¿Por qué has venido? Porque conozco al niño que estás buscando. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el desierto africano. Ahí encontrarás todo lo que necesitas saber. ¡Jana! Te estaba esperando. ¿A mí? Pero si no nos conocemos. Alguien me dejó una piedra mágica para ti. He venido a buscarle desde muy lejos. Acompaña a Jana en este viaje mágico a África. Y ahora no me digas que has venido a África sin nadie que te acompañe. Me acompaña mi caballo al lado de la suerte. Descubre hasta dónde pueden llegar tus sueños. El mundo de los sueños está hecho de todo lo que no se puede ver, tocar o comprar. Todos vivimos en sueños, pero muy pocos podemos entrar y salir de ellos. Aquí es donde guardamos todos los cuentos que los humanos crean con su imaginación. ¡Caen estrellas del cielo! ¡Mira allí! Déjate sorprender por esta fantástica aventura en 3D. Nunca tu imaginación te ha llevado tan lejos. Viaje mágico a África ¡Mira allí! Gracias.